Estamos lanzando esta importante campaña que se llama Mi Barrio Sin Mosquito con la idea de concientizar a la provincia de Esmeraldas, a todos los esmeraldeños a disminuir esta enfermedad tan grave que en el momento nos alarma mucho por la cantidad de casos que se han presentado hasta el momento. Nosotros como esmeraldeños tenemos la necesidad de guardar agua en reservorios, en cisternas, a veces en nuestros alrededores de las casas hay terrenos baldíos con recipientes que acumulan agua y lo principal que tenemos que hacer en esta campaña es aprender a eliminar los criaderos. Tenemos esta costumbre de creer que la fumigación es todo, que colocar abate es todo y no es así. Es lo que menos impacto tiene en la disminución del mosquito. Lo principal que debemos hacer es realizar mingas en nuestros barrios, eliminar cualquier envase o recipiente que contenga agua y sobre todo tener tapados nuestros reservorios necesarios como tanques y cisternas, preservar el abate que se va a entregar en este tipo de campañas y utilizar los tornos que nosotros también vamos a entregar como Ministerio de Salud Pública. ¿Ese moririto lo van a trabajar justamente con los barrios, con la gente, con las personas o van a hacer solo capacitaciones? ¿Les van a enseñar a cómo prevenir? Efectivamente. Es un trabajo interinstitucional. A nivel de la provincia se está trabajando con los GAT municipales, específicamente en Esmeraldas y Río Verde, que es el distrito 08-D01. Se ha hablado con ambos alcaldes quienes ya han capacitado personal para participar en esta campaña que va a tener un tiempo cronometrado de 21 días para ser ejecutada y se va a ir barrio por barrio en ambos cantones, en todas las parroquias, para concientizar a la gente, dar un poco de educación sobre cómo hacerlo y cómo mantener el efecto protector que brinda el abate y el toldo que nosotros vamos a repartir. ¿Puedo coordinar de repente, por ejemplo, en este caso con los dirigentes barriales, porque hay casos en los que una persona quiere mantener su entorno limpio, pero de repente el vecino tiene un lote abandonado con el monte un metro crecido? Efectivamente. Desde ya hemos trabajado con los líderes barriales. Todos los centros de salud del ministerio tienen contacto directo y tienen comités barriales. Los líderes de estos barrios, ellos trabajan con nosotros y nos acompañan cuando realizamos esto para poder organizar efectivamente las mingas. ¿En cuanto a siempre, cómo está? Bueno, Esmeraldas hasta la semana 8 de epidemiológica, porque nosotros trabajamos por semana epidemiológica, tenía 190 casos de dengue confirmados solamente en el distrito 08-01 que corresponde al cantón Esmeraldas y Río Verde. Esto solamente reportado por el Ministerio de Salud Pública. Tenemos que ser conscientes que aparte tenemos la salud privada, todos los consultorios y laboratorios privados, tenemos el IES y otras instituciones como la Naval, instituciones de salud de la policía, que también tienen casos, pero no están todavía dentro de esta matriz que nosotros tenemos como Ministerio de Salud Pública. Esta cifra es mucho mayor a la que se presentó durante todo el año 2023 y por eso es que estamos alarmados e iniciando esta gran campaña para prevenir complicaciones. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para poder controlar al mosquito transmisor del dengue. En nuestros hogares nosotros tenemos que tapar todos los recipientes que puedan almacenar agua. Si tenemos llantas en nuestros patios debemos de eliminarlas o darles un uso que le podemos poner para que se puedan sembrar plantas, podemos llenarlas de tierra y ahí sembrar nuestras plantas y nuestras llantas y darles un uso óptimo. También nuestras brigadas se encuentran, se van a desplazar en cada una de sus casas. Vamos a poder entregar ya el abate que conocemos o las bolitas que conocemos generalmente en cada una de nuestras casas para también ayudarnos a prevenir de que se pueda reproducir el mosquito que transmite el dengue. ¿Habrá otros insumos que entregarán a parte del abate o de estas bolitas? Sí, efectivamente también nuestras brigadas nos va a tomar 30 días en trabajo conjunto con el municipio en que nuestros carros puedan pasar por cada uno de los barrios fumigando como estábamos acostumbrados en años anteriores, en que escuchábamos que el carro del Ministerio de Salud Pública pasaba fumigando nuestras casas. Entonces también nuestras brigadas van a estar casa a casa entregando toldos en cada uno de los domicilios, de los barrios en los que vamos a trabajar para que la familia pueda estar protegida contra el dengue. ¿Aquellos síntomas que podríamos identificar en cuanto a esta enfermedad? Sí, los que siempre recordemos que nos han dado cuando nos enfermamos del dengue, el fiebre, dolor de cabeza, sentimos que nuestros huesos se parten. En caso de que llegaran a sentir cualquiera de estas sintomatologías, lo que invitamos a la ciudadanía es a no automedicarse porque lo único que hacemos es complicar al dengue y que nos podamos morir. Necesitamos que acudan a cada uno de nuestros centros de salud para que puedan ser tratados oportunamente.